Nada es para llevar, todo es para comer aquí. ¿Alguna vez te has quedado en un hotel todo incluido? Recuerdo que cuando nos registramos en aquel imponente resort, nos pusieron un brazalete verde manzana en la muñeca. Nos explicaron que no debíamos perderlo, pues él nos daría acceso a todas las instalaciones, que con él podíamos disfrutar de todo lo que había de esa puerta en adelante. Y así fue. Cada día podíamos recorrer aquel increíble lugar y bañarnos en cualquiera de sus hermosas piscinas. También recuerdo que algunas personas preferían quedarse en la habitación. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que no quieran disfrutar de este regalo, si ya todo está pagado? En aquel lugar también teníamos acceso a los diferentes restaurantes que formaban parte del complejo. Había un surtido impresionante de comidas, postres y bebidas. Solo había una regla. Nada se podía llevar. Todo era para comer ahí. Así es la vida. Al nacer, Dios nos pone un brazalete llamado vida. Y a través de ella, tenemos acceso a este fascinante mundo creado por él. Mientras tu corazón palpite, tendrás la oportunidad de disfrutar la vida que Dios te regala. Pero al igual que aquel resort, en este mundo aplica la misma regla. Nada es para llevar. Todo es para comer aquí. La diferencia entre un hotel y un resort es que el primero se hizo solo para dormir y para estar encerrado, y el segundo para recorrerlo y disfrutarlo. La vida no es un hotel. Es un resort cinco estrellas. Por eso no te quedes encerrado en la habitación de tu mente, de tus problemas, en la amargura, en el enojo, en el miedo, en el dolor o en la preocupación. Si estás respirando, es porque aún tienes el brazalete. Disfruta hoy de todo lo hermoso que el Creador puso para nosotros. La naturaleza, un techo, un trabajo, tu emprendimiento, la compañía de tus seres queridos, tus amigos, alimentos en la mesa, de un rico postre, un saludo, un abrazo, un beso, una sonrisa de tus hijos, un te quiero, un perdóname, un te amo, de la posibilidad de dejar el pasado en el pasado, de un te perdono sincero, de un buen descanso y sobre todo disfruta vivir. Porque nadie vivirá por ti. En la vida es que usarás el brazalete. En vida, los tragos amargos, el odio, la venganza, el rencor, los malos momentos vividos, esos tampoco son para llevar. Soltemos el lastre que impide elevarnos y vivir cada día, agradeciendo a Dios, con nuestra fe y esperanza siempre puesta en él. Recuerda, la vida no es para llevar. Es para comer aquí.